Felicitar a todos los jefes oficiales y tropa por este Día del Ejército, donde conmemoramos los 102 años de la fundación de esta noble institución por el General Venustiano Carranza. Y por supuesto, para mí es muy significativo que estemos aquí los diferentes poderes del Estado. Considero que es un reconocimiento a lo que representa el Ejército para todos los mexicanos. Me parece muy importante, como mexicano y como gobernador de Puebla, decirle a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas gracias, gracias por ese apoyo. Y de manera particular al General Marco Antonio Guerrero por esa extraordinaria disposición, no sólo de participar en las reuniones que tenemos semanalmente de coordinación, no sólo por compartir estrategias e información, sino por llevar a cabo acciones que nos permiten mantener a Puebla como un Estado seguro. Las bases de operación mixta son un buen ejemplo de ello. Tenemos interacción buscando mantener a Puebla como un Estado seguro, al margen de cualquier diferencia ideológica. Me parece que debemos cuidar a nuestras instituciones. Cualquier democracia se basa en dos pilares desde mi punto de vista. El respeto al Estado de derecho y el respeto a las instituciones. El Ejército es del pueblo y sirve al pueblo. Y nosotros debemos simplemente dar gracias por ese servicio y por esa entrega y debemos cuidar la institución. Y el Ejército es muestra de ello, pero todas las instituciones del Estado son fundamentales. Las reformas que se han llevado a cabo en los últimos años con liderazgo del Presidente de la República y con la participación de las diferentes fuerzas políticas, haciendo a un lado las diferencias para privilegiar los intereses de la Nación, van a poder dar resultados en la medida en que podamos respetar el Estado de derecho y fortalecer nuestras instituciones. La construcción del cuartel militar, en donde el Ayuntamiento de Jicotepec dona el terreno. El Gobierno del Estado de Puebla aportará 125 millones de pesos y el Gobierno Federal otros 125 millones de pesos. La construcción está a cargo del Ejército mexicano. Y este mismo año tendremos un nuevo batallón que estará haciendo presencia en la Sierra Norte del Estado y que particularmente por la inauguración de la carretera México-Tuxpan, que se vuelve una vía crucial, va a ser de gran relevancia para mantener a nuestra entidad segura. Y esa es la forma en que vamos a seguir trabajando. Tomando como guía esa visión y el Plan Nacional de Desarrollo 2013-18, la Secretaría de la Defensa Nacional implementó su programa sectorial para sumarse a esa sinergia, logrando hasta el momento avances significativos en el fortalecimiento de la moral y la disciplina, de la capacitación y de la profesionalización, de la infraestructura de la eficiencia operativa y de la cobertura territorial. El número de quejas en materia de derechos humanos se redujo de 42.3 por ciento en 2013 y 60.6 por ciento en 2014, ambos con respecto al año 2012.